La charla no va a ser el marco incomparable, puesto que vamos a hablar del olivar. Pero desde el olivar desde un punto de vista algo distinto, no desde el punto de vista económico, que es el que más se habla, o social, sino desde el punto de vista medioambiental. A veces se olvida que el olivar es un ecosistema, lo que se llama un agroecosistema, y que protegiéndolo, en la base de lo que es el desarrollo sostenible, puede dar mejores producciones, sobre todo más calidad del aceite. Entonces, en la charla voy a hablar una primera parte sobre lo que es esa importancia medioambiental, que hay que recuperarla, que los olivar tradicionales antiguos los tenían, que hoy día se han visto disminuidos muchísimo, tanto en especies animales y vegetales, para intentar volver a restaurar esos olivar tradicionales. Y en la segunda parte de la charla voy a hablar sobre el valor añadido de los productos del olivar, también en ese mismo sentido, de desarrollo sostenible, para buscar mercados, y sobre todo nuevas cosas que se hacen actualmente con el olivar.